Música Te odio por quererte, mi rencor tú te mereces Odio y también olvido por haberte amado tanto Porque mucho te quise sin haberlo merecido El odio que te tengo es por tanto desamor Es odio y rencor por este cruel adiós Me hierve hasta la sangre porque mal me pagaste Mi vida ya no es vida desde que me dejaste Ese amor que me diste solo logro enfermarme Y ahora que te marchas me ahoga este dolor Al verme sola y triste se muere mi corazón Música Mi ausencia está cambiando lo que fue nuestra pasión Porque esto que existió se convirtió en dolor Lo que tú y yo soñamos ya nunca podrá ser También debo marcharme y buscar otra ilusión El odio que ha nacido aquí entre los dos Es lo que ahora guardo aquí en mi corazón Después de habernos dado caricias y pasión Esto solo ha quedado solo odio y rencor Y ahora que te marchas me ahoga este dolor Al verme sola y triste se muere mi corazón Y ahora que te marchas me ahoga este dolor Y ahora que te marchas me ahoga este dolor Y ahora que te marchas me ahoga este dolor Y ahora que te marchas me ahoga este dolor Y ahora que te marchas me ahoga este dolor Y ahora que te marchas me ahoga este dolor Y ahora que te marchas me ahoga este dolor Y ahora que te marchas me ahoga este dolor Y ahora que te marchas me ahoga este dolor Y ahora que te marchas me ahoga este dolor Y ahora que te marchas me ahoga este dolor Y ahora que te marchas me ahoga este dolor